Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara cuánto puede ganar este canal que acaba de superar los 100 millones de suscriptores y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que se llama Mr. Beats y bueno muchísimas gracias vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar ganando este canal es necesario hacer un análisis del mismo pero bueno primeramente los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden apreciar yo ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a comenzar analizando qué tan activo se encuentra este canal y aquí como pueden ver su primer vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace cuatro días y ya tiene más de 45 millones de visualizaciones el segundo más reciente un vídeo corto hace ocho días con más de 17 millones el tercero más reciente hace dos semanas con más de 53 millones el cuarto con más de 49 millones de visualizaciones hace apenas un mes y su quinto vídeo más reciente hace dos meses con más de 92 millones de visualizaciones la verdad que me impresionan los números de este canal ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 10 años y al día de hoy tiene 12 millones de visualizaciones el segundo con 2.5 el tercero con 728 mil el cuarto con 634 mil y su quinto vídeo que subió a su canal con más de 528 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar tiene en promedio entre 9 y 10 años que comenzó a subir contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene 279 millones de visualizaciones se llama el juego del calamar en la vida real y lo subió apenas hace ocho meses el segundo más popular con más de 189 millones el tercero con más de 188 el cuarto más popular con 184 millones y su quinto vídeo más popular con más de 176 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar seguramente es uno de los canales más populares y más exitosos de todo el mundo vamos a proceder a conocer cuánto puede estar ganando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación también recuerden mis queridos amigos que toda la información que les muestro es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de Social Blake aquí como pueden apreciar nos dice que este canal al día de hoy tiene 726 vídeos en total 102 millones de suscriptores más de 16.8 millones de visualizaciones en total el canal se creó en Estados Unidos es de tipo entretenimiento y se creó el 20 de febrero del 2012 se encuentra en el ranking número 3 en los Estados Unidos y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 52.9% más que el mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 2.5 millones de personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 34.4% más que el mes anterior y en este mismo periodo supera los 490 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero hacer una cordial invitación mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito espero que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar aquí en este canal vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días que superan los 490 millones de visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como youtube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 490 mil 499 ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que no todas las visualizaciones estén monetizadas y nos da un total de 245 mil 249 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM recuerden mis queridos amigos que el CPM depende mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde los 7 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 7 aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación y nos da que probablemente pueda estar ganando al mes alrededor de 1.7 millones de dólares al mes y aquí como pueden apreciar nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar este canal al día de hoy por tener casi 500 millones de visualizaciones en los últimos 30 días podría estar ganando como mínimo al mes alrededor de 122.600 dólares como mínimo y como máximo podría ganar hasta 2 millones de dólares al mes y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos y probablemente en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 34.7 millones de pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar ganando esta cantidad al mes ya sea en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el análisis no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video